Queridos mallorquinistas, aterricé en esta maravillosa isla en el verano de 2018 con tan solo 22 años. No conocía vuestra cultura y tampoco vuestra lengua, pero desde el primer minuto me hiciste sentir como uno más de la familia. No me imaginaba cuando llegué aquí el poder llegar a cumplir 100 partidos en primera división defendiendo la camiseta de Orea en Mallorca. El haber alcanzado esta gran cifra es fruto del trabajo diario, que lejos de ser un sacrificio, para mí es una pasión. 100 partidos en los que en alguna ocasión me ha tocado luchar contra gigantes. Momentos bonitos, otros no tanto. De alguna manera he aprendido a disfrutar de cada uno de ellos. He vivido momentos invorables, los ascensos y una permanencia agónica. Sin olvidar ese duro descenso. Para mí lo más importante del fútbol es aquello que somos capaces de transmitir al pisar el terreno del juego. Me siento muy afortunado de poder representar a un club con tanta historia. Por lo que para mí es un auténtico lujo poder lucir el brazalete de capitán. Una responsabilidad que ejerzo tanto dentro como fuera del campo. Siempre suelen preguntarte por cuál es el partido más importante que has jugado en tu carrera. Y yo la respuesta la tengo muy clara. Para mí son todos aquellos que todavía me quedan por disputar. Visca el Mallorca.